¡Hola Juanquillito! ¿Cómo están? Acá estamos en Times Square ¿Qué es? Y así es como luce en Times Square aquí en el mismo centro de Manhattan como siempre aquí bien iluminadas una noche de un lunes en primavera con 8 grados Es impresionante la cantidad de luces la cantidad de gente, de turistas tomándose fotos de todas todas partes del mundo aquí en el mismo centro aquí 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 y bueno sí aquí se está presenciando un show aquí yo recuerdo acá porque se han grabado bastantes películas y en especial recuerdo de la escena del hombre araña peleando con Electro ahí mismo fue, aquí mismo sí bueno y así como se ve ahorita así más o menos a las 10 de la noche así también se va a ver hasta las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana así de iluminada así con bastante gente siempre recordemos que es el mismo horario que en Lima estamos a la misma hora ahora ahorita aquí es primavera y la primavera normalmente asila entre los 2 grados hasta los 10 máximo es de primavera lógicamente invierno es mucho menos y el verano sí unos 30 grados en promedio i'll make a brand new start of it in old New York Ashraf pero no no veo eso lo no no pues pe qué pues y los Gracias.